Una historia que es una historia, una risa que es tu risa, el amor que nos envuelve y la luz. Un inesperado y mágico encuentro cambió el destino de Flor para siempre. Me quiero casar con vos. Y así será. Esta cenicienta moderna hará lo imposible para escapar de la bruja malvada y así conquistar a su príncipe azul. ¡Príncipe! ¡Venga para acá! ¡Alto! ¡No! Flor y Sienta. De lunes a viernes. Solo en U-Channel. ¡No! 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 ¡No!